Carmeca Es un viaje a placer De sueños y dioses Sentir de cerca De llegar a entender Porque Dios se hizo hombre Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y endolverme tu piel Pérdeme tu nombre Mantén caleta Y sin miedo a perder Pues la vida es por ti Ah, 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 ah Ah, 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 ah Mantente lenta y sin miedo a perder Pues la vida es fuerte Somos parte de un mismo galeno En busca de la verdad Y el tiempo corre dentro de mí Tus labios gritan mi nombre Mis lágrimas caen dentro de ti Entiendes, solo soy hombre Y el tiempo corre dentro de mí Tus labios gritan mi nombre Mis lágrimas caen dentro de ti Entiendes, solo soy hombre Somos parte de un mismo camino En busca de la verdad Y el tiempo corre dentro de mí Tus labios gritan mi nombre Mis lágrimas caen dentro de ti Entiendes, solo soy hombre Y el tiempo corre dentro de mí Tus labios gritan mi nombre Mis lágrimas caen dentro de ti Entiendes, solo soy hombre Y el tiempo corre dentro de ti Voy a dar néctar ¡Gracias! 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 Gracias.